Hola, bienvenidos a nuestro canal de salud y vida. Hoy te vamos a hablar sobre ¿Qué cura el clovetazol en crema? Antes de empezar nos gustaría que le dieras me gusta al video, te suscribas al canal y en los comentarios nos dejes tus inquietudes. El clovetazol se usa por vía tópica para tratar 1. El enrojecimiento 2. La sequedad 3. La picazón 4. La formación de costras 5. La descamación 6. La inflamación y el malestar causado por diferentes afecciones de la piel 7. La psoriasis Una afección de la piel que forma placas rojas y escamosas en ciertas partes del cuerpo 8. La eczema Una afección de la piel Espero que este contenido te haya sido útil y recuerda suscribirte para seguir disfrutando de mucha más información. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!